Tenemos funcionando los tres puntos de vacunación en Trelew, este es uno de ellos, por supuesto, en el cual tenemos planificado 1.500 dosis diarias entre los tres puntos, ¿no es cierto? Es un ritmo y una dinámica realmente buena que venimos sosteniendo, así que creemos que con esta modalidad próximamente vamos a llegar a nuestra población objetivo. La población de Trelew es un número grande, entonces tiene que ser una dinámica muy rápida como para poder llegar a toda la población objetivo, así que tiene que ver con eso. Y al tener tres puntos de vacunación, eso se hace un poquito más rápido y más ágil. ¿Cuál es la población objetivo de la ciudad de Trelew? De la ciudad de Trelew aproximadamente 55.000 personas encriptan el vacunate, así que esa es la población a trabajar. Actualmente ya tenemos vacunado aproximadamente 49.000 con una dosis, así que es por supuesto seguir trabajando fuerte para llegar a todos y después comenzar con la segunda dosis para completar el esquema de vacunación. ¿Cuándo se podría llegar a esos 55.000 con dos dosis? Es la idea en las próximas tres a cuatro semanas poder terminar con nuestra población objetivo. Por supuesto que a medida que pasan los días hay más personas que se convencen en la vacunación y siguen inscribiendo en la página del vacunate y por supuesto que hay mayor cantidad de números, así que seguramente va a haber más gente que es la que tenemos que trabajar y llegar hacia ellos. ¿Cuándo empezó con vacunación libre? Trelew, ¿podría empezar en las próximas semanas? Por la cantidad de gente que tenemos todavía inscrito en el vacunate, todavía no es conveniente porque se nos va a desordenar el tema de los turnos. Así que la idea es terminar primeramente ordenados y una vez que tengamos con todos los grupos etarios está la posibilidad de liberar, por supuesto, pero tiene que ver a ver cómo avanzamos estas semanas y acorde a eso tomaremos la decisión.